El expresidente del Senado Estatal, Kevin DeLeón, quiere sustituir al concejal José Wizar en el gobierno de Los Ángeles, debido a que Wizar concluye sus periodos establecidos por la ley. Es Viana Sarade quien habló con Kevin DeLeón sobre sus nuevos planes. Adelante, Viviana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la campaña de Kevin DeLeón ya tiene el apoyo de casi 24 funcionarios electos, entre ellos tres personas en el Consejo, como Paul Caretz, Mitchell Farrell y también Curren Price. Y después de servir como presidente en el Senado de California desde el 2006 hasta el año pasado, Kevin DeLeón quiere ser concejal del Distrito 14 y ayudar a la clase trabajadora, nos dijo. Es un distrito donde la gente lucha día tras día, noche tras noche, haciendo todo lo posible para pagar sus mensualidades, el techo, agua, luz para sus hijos. DeLeón ha sido el autor de importantes leyes como el Acta de Estado Santuario, licencia para indocumentados y aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora. No son palabras falsas o huecas, no son dichos, pero son hechos concretos, un compromiso fijo y sólido, un lazo sólido con mi gente trabajadora. DeLeón, de 52 años, se postulará para el escaño en medio de controversia, ya que el hogar y oficinas del concejal en función José Wizar fueron allanadas por el FBI a principios de noviembre como parte de una investigación de corrupción. Hasta el momento, nadie ha sido arrestado como resultado de esta investigación. Por otro lado, su plataforma de campaña reitera la necesidad de mejor reestructuración de las urbes para indigentes y zonas verdes. Tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a los desamparados, para construir viviendas concretas y fijas. Merecen acceso a parques verdes, espacios para jugar fútbol. Para mí es una cuestión de la calidad de nuestras vidas. Y estas elecciones están programadas para el mes de marzo del año 2020. Y entre otros candidatos, también se encuentra Mónica García, que es parte de la Junta Escolar, y la abogada Sara Hernández. Desde Los Ángeles, Viviana Zarrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Viviana. Buenas noches. Gracias. Gracias.